Música en la revista, a ver Dulce María, ¿de qué se trata? Así es, lo habíamos mencionado Ronald en el inicio de la revista y vamos a dar paso desde Argentina a Cristian del Río para que nos pueda estar deleitando en esta mañana vamos a ver si con él se puede porque recordemos de que los artistas no pueden cantar muy temprano, ¿no? Pero ojalá, ojalá y con él se pueda Creo que sí, lo veo con guitarra Ah, ya, entonces ya está listo Cristian, ¿cómo está? Buenos días Le saluda a Dulce María desde la revista Unitel Pando Cristian, muy buenos días, adelante A través de este medio, un saludo grande a todos ustedes Y bueno, sí, como lo dijiste, es muy complicado cantar en la mañana y bueno, acá estamos una hora antes encima, imagínate pero bueno, siempre con la alegría de poder hacer mi música para todos ustedes y bueno, desearles que les vaya muy bien siempre Muchísimas gracias Cristian, antes de poder iniciar con las canciones por favor nos comenta cómo está pasando su cuarentena ¿Qué tal está todo allá en Argentina? Bueno, acá en Argentina estamos encerrados ya no me acuerdo ni cuánto tiempo hace mucho tiempo, Argentina fue uno de los primeros países en acatar esto de la cuarentena y bueno, estamos bastante tiempo, la verdad y bueno, gracias a Dios estamos logrando controlar esto de que se expanda mucho más el pico de la enfermedad y bueno, las medidas son duras que se toman acá en Argentina nos obligan a salir con don Barbico todo el tiempo tenemos salidas soladas que son simplemente cerca del barrio no podemos ir a otros lugares te incautan el coche, te has incautado esa penal si incumples, entonces estamos con esas medidas para poder acatar esto a la cuarentena hay que agradecer también en esta mañana Ronald, le comento a jacu.com porque siempre tiene que estar ahí él, sabemos de que acá nunca para quieto y tampoco ahora en la pandemia él nos facilitó el número de Cristian del Río así que gracias a jacu lo tenemos también acá Cristian Cristian, bueno, nos comentabas un poco acerca de cómo se está viviendo la cuarentena pero volvemos a ver un poco me decía jacu el otro día él es boliviano creo que naciste en Argentina de ahí te criaste en Bolivia a ver, por favor, nos aclara esta situación algo así, nací acá en Argentina en Córdoba yo totalmente me encuentro en Buenos Aires en Córdoba pero me crié toda mi vida prácticamente en Bolivia vine acá a estudiar muchos años y a trabajar también igual de esa misma manera que regresé acá pero toda mi vida me hice arte y todo giró alrededor de Bolivia y bueno, tengo yo mi cariño eterno y agradecimiento total siempre al público porque fue gracias a ellos que yo me pude dar a conocer y ir avanzando en lo que es mi carrera artística Cristian, a ver vámonos a lo que mejor sabe hacer vamos a la música, por favor, puede ser sí, voy a tocar un tema muy conocido transformado a rumba flamenca de esta canción que se titula Lágrimas negras Lágrimas negras Lágrimas negras ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente, excelente presentación! Poniéndole lo que se necesita en una mañana de lunes, ritmo, ¿no? A ver, Cristian, lo siguiente, ¿de qué manera se está teniendo en cuenta? Y la situación un tanto difícil, entendemos, ¿no? Para los artistas, prácticamente el hecho de no poder ir a realizar conciertos, todo eso, los tiene en una situación bastante delicada. ¿Cómo se está viviendo este tema en la Argentina? A ver, entonces, hay juegos que están brindando acá también. Pero bueno, en mi caso, bueno, a nivel artístico, estaba yo haciendo presentaciones muy buenas, como el video que están poniendo justamente es acá en Buenos Aires, con los gitanos, el flamenco ahí. Bueno, se nos ha cortado todo. Y en mi caso, bueno, estoy ahora dándole duro a lo que son las redes sociales. Aprovecho este medio también para decir a la gente que me pueda seguir en Facebook, en Instagram, y mi canal de YouTube, que lo estoy activando de una manera interesante. He subido justamente un tema que viene acorde a lo que es esto del coronavirus, el momento fuerte que estamos haciendo a nivel mundial. Bueno, ahí está la canción de mi canal de YouTube, que es Cristian, voy a mostrar todas mis canciones, todo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un tutorial también de cómo tocar guitarra flamenca, ¿no? Para que la gente en su tiempo libre en casa pueda ir aprendiendo sobre lo que es mi estilo. Así que bueno, estamos en eso. Dios quiera que pueda mejorar la situación para que podamos volver a los shows. Pero bien, ¿cuánto tenemos esto? Que son las redes sociales para poder batirlos todos los artistas. ¿Cómo lo encontramos, Cristian, en sus redes sociales? ¿Con qué nombre, por favor, para que las personas puedan buscarlo ya y ya y poder seguirlo? Claro que sí, tanto en Facebook como en YouTube estoy como Cristian del Río, así tal cual como suena sin H ni nada, Cristian del Río. Y en Instagram estoy como Cristian del Río Oficial. Y estoy subiendo cosas de manera constante. El día de mañana voy a estar sacando un nuevo video de YouTube, por si acaso. Así que bueno, estamos con eso. Y bueno, un placer como siempre poder contactarme y ayudarlas a través de este medio. La distancia es grande, pero bueno, a través de la tecnología podemos estar muy cerca compartiendo con todos ustedes. De repente a las fans desde acá, desde Pando, que en este momento la están viendo. Así que por favor, saluditos especiales ahí a cada una de ellas. Claro que sí, un saludo inmenso a toda la gente de Pando. A mí me da muchísimas ganas. Siempre les agradezco el apoyo que me han brindado en su momento cuando han necesitado, bueno, cuando estaba en televisión haciendo un reality show. Damos oportunidades, he recibido siempre apoyo de Pando también. Así que un cariño grande. Nos llevo a caer el corazón. Un saludo en Dios poder estar allá para poder brindarles mi música y compartir con ustedes. Por favor, ¿será posible poder cerrar esto con una nueva canción? Por favor. Claro que sí. Voy a hacer un pedacito de un bolero que se llama Historia de una Música. Ya no está a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder brindó quererte para hacerme su firma? Siempre fuiste la razón de decirme, adorarte para mi por religión. Y en tus besos te encontraba, el calor que me brindaba, la amor y la pasión. Es la historia de un amor, como tu callo me igual. Que le pido con tu alma, es como el grito del mar, que le pidió luz a mi piel. Que le pido con tu alma, es como el grito del mar, que le pidió luz a mi piel. Que le pido con tu alma, que le pido con tu alma, que le pido con tu alma, que le pido con tu alma. Cristian, grande. Bravísimo. Muchísimas gracias, Cristian, por estar en la revista de la red Unitel Pando. De verdad, nosotros totalmente contentos por tu participación acá en esta mañana, alegrándonos un poco también el inicio de esta semana. Cerramos con esto los consejos que nos darías a todos, Cristian, desde Argentina. Sí, bueno, un placer estar en tu tiempo, muchísimas gracias por estar en todos. Y bueno, el consejo que les doy a todos es cuidarse mucho la salud, cuidándose uno, cuidamos a todos. Y bueno, nunca perder la esperanza y más que todo tener peor. Esto de pronto va a pasar y vamos a estar con una vida tranquila y normal como siempre. Muy bien, muy bien. Gracias, Cristian. Hasta otro momento. Que tenga un bonito día, Cristian. Un día bastante bendecido. Chao, chao. Saludos.